Conociendo Periveca, pueblito del Tachirá, Venezuela. Paseo a caballo para grandes y niños. También hay inflables, rueda y trampolines. Motos 4x4. Dulces típicos de la región. Ponche crema y bebidas típicas. Aquí compramos una botella de ponche crema de almendras con maní. Hay mucha variedad de gastronomía, muy económico. Las mejores cachapas son la de Periveca. Podemos comprar artesanías, muchos detalles para regalar. Para los amantes de las plantas. El paseo artesanal. Dale like si te gustó el video. No olvides seguirme. ¡Gracias! No olvides seguirme. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.